Y volvió el chaval ¿Consentimiento? Ah bueno Me escribes para decirme hola que tal, como te va Después que ayer ni me quisiste saludar Dime tú quien está de más Me dices que él te ha dejado y no lo puedes superar Como si yo fuera el psiquiatra de tu hogar Tú me quieres volver a usar Ahora yo creo que es tiempo de poderte preguntar Pa' qué carajos me mandaste tu WhatsApp Si tú eres bipolar ¿Quieres que sea un ciego que no vea El pitufo de tu aldea auxiliar de tus locuras Al que tú llamas cuando te da la gana Cuando él sale de casa a buscar otra aventura Y quieres usarme como si fuera nada Pero ya mi amor, tú a mí no me engañas Me quitas, me pones, cual botón de tu blusa Pero ya mujer, tú a mí no me usas Te dije que volvía El chaval Consentimiento Me gustas, eso lo sabes y no lo puedo negar Quizás por eso me tienes de aquí pa' allá Tu marioneta de jugar Un día quieres que sea confidente de tu horror Al otro día me pides que sea tu amor Pero que piensas tú que soy Ahora yo creo que es tiempo de poderte preguntar Pa' qué carajos me mandaste tu WhatsApp Si tú eres bipolar Quieres que sea al que aguante de tu vida Quien te cubra las mentiras Humillando mi autoestima Ya no me llames Ni me busques Ni me escribas Te bloqueo ya de mi vida Mi perfil Tú no lo miras Y quieres usarme como si fuera nada Pero ya mi amor Tú a mí no me engañas Me quitas, me pones, cual botón de tu blusa Pero ya mi amor Tú a mí no me usas Quieres que sea Un ciego que no vea El pitufo de tu aldea Auxiliar de tus locuras Al que tú llamas Cuando te da la gana Cuando él sale de casa A buscar otra aventura Y quieres usarme como si fuera nada Pero ya mi amor Tú a mí no me engañas Me quitas, me pones, cual botón de tu blusa Pero ya mi amor Tú a mí no me usas Música 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 Música